bueno muy buenas a todos sean bienvenidos nuevamente a un vídeo bueno Cindy agarra el cable y ya te lo doy con el cable y para que no se canse ponga el motor así para que no se canse y con un dedo agarra el cable con esta palanca dirige la cámara mira pues Brian eso es lo que estábamos hablando hace un rato no hemos salido del jabalí por esa razón y si te diste cuenta el carro ya le dimos ya casi que lo pusimos llantas arriba y no están esos papeles el día de ayer que yo te di el carro para que fueras a ver al terreno ¿qué hijo? ¿qué? este lo puedo guardar pues sí pues sí ya le dimos este va siéntate vaya vaya pero ahí nomás este ¿a dónde fuiste más? solo al terreno te monté yo solo al terreno fui yo ajá y yo no montaste a alguien más a nadie y como fíjate vos me dijiste vaya que estás aprendiendo a manejar un poco el carro llévatelo y me haces el favor de ir a ver que están haciendo los albañiles porque hay veces que si tu suegro no está no les abunda nada a los otros ¿verdad? a los otros albañiles entonces vine yo y agarré para allá pero no subía nadie sí porque yo le dije ahora ya anda le pide un vistazo a los albañiles y mira si ya llegó el material porque no me han informado nada le dije yo anda a ver todos los bloques que pedí cemento y cosas así pero este en este caso pues yo cada mañana reviso si están los papeles ahí dentro del carro ¿verdad? si están ahí porque yo en la tarde pues cuando salgo a trabajar yo saco los papeles y cosas así pero ayer como yo estaba bien ocupado Brian solo me entregó las llaves y me dijo vos ya está todo así así me explicó y ya o sea yo la verdad solo le agarré las llaves ya no me percaté ya de eso de los papeles y ahorita en la mañana que pues me estaba estaba buscando yo los papeles porque siempre reviso si está todo en orden antes de salir y resulta de que no están y le dije a Brian pues busquémoslo le dije yo lo buscamos y no o sea Brian me dice tal vez los sacaste no o sea ayer se me olvidó sacarlos pero Brian dice de que no no subió a nadie la verdad yo quiero que seas sincero Brian si en realidad tal vez vos yo que sé subiste a tu novia un ejemplo o no sé o un tu sobrino o tu amigo no lo sé eso es lo que a mí me gustaría saber que pasó porque no creo que hayas desaparecido así como por arte de magia la verdad fíjate como me dijiste ese día yo no te lo quería decir porque me dijiste no vayas a andar parándole a la gente ni dándole jalón a ninguno porque de ahí se pierden las cosas y nadie en él me dijiste que si vino Marvin y Cabal me paró en las tiendas de allá abajo y me dijo para dónde vas me dijo a ver el terreno allá donde Michael me mandó él le dije a ver si ya le trajeron el material me voy a chingar con vos me dijo entonces le dije yo será que no hay problema le dije no yo que no me dijo todos vos a qué le vale madre todo me dijo pues hasta aquí saber solamente de que los haya agarrado digo yo porque él fue el único también que se subió conmigo al carro y me dijo puchito a vos tanta gente que ha trabajado con Michael me dijo y no les ha dado el carro solo al tío se los daba y ahorita que se está mandando a vos solito a ver el terreno me dijo él que envidia te tengo me dijo me dijo Marvin a mí entonces porque al principio me dijiste que no había subido a nadie y ahorita te estás diciéndome que subiste a Marvin porque yo no te quería decir para que no hubieran problemas para que no hayan problemas pero imagínate para evitar problemas cosas así pero en este caso imagínate no están los papeles pero que los dos se bajaron a ver no solo yo y Marvin que hizo y Marvin ahí se quedó adentro del carro yo incluso le dejé encendido el carro y me dijo dejame el aire puesto me dijo está bueno solo voy a subir unos videos y voy a mensajear me dijo en lo que vos vas a ver y yo cuando iba a regresar luego solo entraba por salir y fui a ver rápido cuando regresé no vi nada de papeles yo no me percaté de revisar porque solo le di vuelta al carro y nos venimos que si allá me dijo allá abajo ahí vas a ver me dijo se va a arrepentir Michael de lo que yo hice me dijo para la cara le dije y de qué le dije si hubiese algún video solo risa le dio no me contestó nada más y por qué vos no me informaste eso ayer que me dijiste vos mira Marvin me dijo esto y esto vos no me informaste vos solo me mirá ya está esto esto y esto y esto me explicaste lo del terreno aquí están las llaves me dijiste y ya o sea no me dijiste mira Marvin me dijo esto me dijo lo otro lo que pasa que yo no te quise decir como aquel día llegó él solo a quebrar te bloque allá y dije peor si va a ser lo mismo va a andar diciendo que yo mismo lo ando jalando va a decir Michael dije yo pero mira me salió peor lo que pasa es que mira los papeles del carro no están y sabes que yo sin los papeles del carro no puedo andar fuera del jabalí solo un jabalí arriesgando a que me paren acá los que andan pues en la moto verdad por qué porque bien me quitan pues lo que es el carro por andarlo sin papeles porque van a pensar de que es robado van a pensar de que ese carro es robado sin los papeles pero imagínate ya ya está va bien pero para que se sobrecalentó el teléfono se cortó el video se cortó el video va pues si en que estábamos ya ni me recuerdo era donde hablando de los papeles del carro pero que te iba a decir yo vos este vos raya mira pues yo le llame a coche y no contesta yo la vocura no está por ahí está se lo devuelve no está yo le llame a perdón que me meta yo también verdad dale yo le voy a traer una vocura que está caliente el teléfono pero mira no no sabes como es el el mar que con todos andas peleando pero sabes como es él y para qué entonces lo llevas en el carro es que fíjate que él me dijo solo vamos a ver el terreno vamos yo iré a chingar con bombas y como andaba a bolas si no me lo llevo me hace bajado en el carro pero May no te dio la confianza Michael Michael que diga él ya le cambió Michael Michael no sé pero usted le dio la confianza a él y para que si él sabe cómo es el el Marvin el Marvin todavía eso lo estaba diciendo yo lo que no me o sea como te dijera no me al menos el valor o no llevármelo porque yo este me va a ser bajado del carro y no me puede quebrar los vidrios y me hubiera salido hasta peor porque está peor también más que los papeles no sabes que el primer error que cometiste es haber parado cuando él hizo esa parada ese es el primer grave error que vos obtuviste a la hora de parar sabes yo miro que está ahí lo dejo tal vez me quiere hacer algo por tonto voy a parar yo eso pues tienes que tenerlo en cuenta vos y no te contestó no contestas la señora sobrecalentó el teléfono ya como hay mucho calor pero si está el detalle mira pues para allá bueno ahorita no tienes teléfono quizás a la Cindy si le vaya a contestar después pero qué pasó hijo vas a decirle a su tía Sasha pues sí si haces favor de llamarle a Marvin para que devuelva sus papeles porque realmente a mí me molesta porque él anda haciendo y deshaciendo sus simuladas eso a mí realmente si me cae mal por qué razón es porque a él le gusta hacer pero no le gusta que le hagan yo pues mira realmente va a haber ratito menos de que yo si lo voy a zampar preso aunque así chille quien chille aunque así la familia se me venga en contra me va a dar me va a pelar pues todo porque ya es mucha huecada ya imagínate ya primero te voy a contar desde el principio como es que como a mí solo problemas él anda ahí tranquilito y todo pero yo no me confío de él yo no confío ni en mi propia sombra porque desaparece en la oscuridad creo yo primero llegó que a machetearme la llanta de mi moto ahí llegó me macheteó la llanta de mi moto de atrás la segunda vez fue él me acuerdo tantas veces la otra fue que le pegó con un palo al carro le hizo un gran apachón le hizo un gran apachón y una que le fue a pegar fuego al terreno donde están a sus palos todavía no estaban vos creo no trabajando estábamos ahí en el pozo haciendo el pozo estábamos cuando llegó a prenderle el juego ya ves ya ves y qué pensaron ustedes que supuestamente según yo lo había mandado es cierto Brian estaba ahí ya ves que no son casacas que aquel llegó a pegarle fuego imagínate qué problema ha hecho aquel un montón verdad y ahí la vez pasada que nos mandaste a grabar también cómo iba el trabajo de la albañilería y llegó preguntando por vos enojado y como no estaba agarró y quebró los bloques ahí está mira ya ves y ahorita con estos papeles ya es más grande también es mucho y ya es más delicado en este caso que mire Michael el que tuvo la culpa también fue en Lima porque él por parar y de todas formas al margen no tenía por qué agarrarla contra el carro ni nada porque ahí se la iba a ver con usted va yo eso pensé no pero ahí se la iba a ver con Michael también lo que pasa es que a mí no me contesta a mí me desvía o sea se hace el baboso lo veo que está de presentir yo qué es lo que vos lo que pasa es que sabe lo que hace también verdad vos ¿por qué no le llama a mi teléfono pues? entonces hay chicos ¿qué es? le voy a hacer una llamada adelante adelante vamos a apagar para ahora ¿no? La ciudad de Guadalupe Le desví a la llamada, ¿no? Le desví a la llamada. ¿Bien sabe lo que hizo? Lo que hizo y lo que le queremos reclamar. Lo que pague, mira pues Brian, yo lo que te voy a decir es que me hagas el favor de conseguir esos papeles, porque si ahí a él te cobra por darte los papeles, pues yo no se va a vos, porque realmente yo sí voy a tomar acciones ya contra aquel, porque si no devuelve los papeles a la buena, me va a tocar que tomar pues acciones a mí serias, me va a tocar que tomar acciones serias y pues nada, como digo, me vale madre de que pues de la familia pues se venga pues a alegarme de lo que se le dé, de este alto me puede brindar cualquiera a la familia de él, pero mientras yo tenga la razón y las pruebas a mí me da igual, a mí me da igual quien venga, ¿verdad? Pero bueno, mira pues Brian, vamos a dejar esta cosa por aquí, vas a tratar de llamarle vos de otro teléfono y decirle de favor de que te entreguen lo que es el papel del carro. Y pues nada, yo voy a dejar este video hasta acá Cindy, vamos a dejar este video hasta acá, muchísimas gracias por todo y si más quiere decir pues nos vemos hasta la próxima.